Lleñando es lo mejor y lo puedes comprobar, solo tú al canal 3 se debes de sintonizar Lleñando es lo mejor y lo puedes hacer Lleñando es lo mejor, solo tú al canal 3 se debes de sintonizar Fue excelente que fomente la cultura y el deporte acá en Santander y más que somos capital turística Fue bonita, pues la actividad en sí, toda la actividad fue bonita, buen muro, buena escalada, buen fondo, fue todo de mucha explosión Música Música Super chévere Super chévere Sí ¿Qué tal la adrenalina? Uff, bacano, es bacano porque uno se sale de la rutina y ha pasado muy bien, muy bien Música 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 para uno, y fue pues muy bueno, muy bueno, muy bueno todo, todo, toda la actividad, así que me haya pasado ronchado, pero algunos compañeros pues tuvieron rebotes y caídas duras para todos, estuvo muy, muy bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.